Y bueno, venir sobre todo a ofrecer el destino, a ofrecer la provincia y a ofrecer nuestras bellezas. Ya venimos hace casi 35 años, así que... ¿Cuáles son los paquetes que más trabajan o venen? Y bueno, como principal obviamente Catarata, ya que la empresa está radicada ahí. Y bueno, después nos extendemos a toda la provincia. Las misiones jesuíticas del lado argentino, como también el Paraguayó, que es nuestra especialidad. Y bueno, todo lo que sean las tres fronteras, ¿no? Bien. ¿Cómo está notando la recepción del público? Bueno, este sábado y domingo hubo récord de visitantes aquí en la FIT. Se acercaron, preguntaron, ¿qué les interesa conocer? Sí, hay muchas inquietudes, hay muchas consultas, sobre todo de precios. Creo que es el más de argentino en este momento, pero bueno, sí, hay mucha inquietud, hay muchos pedidos. A ver qué hay de nuevo también en la provincia, qué ofrece. Así que, muy, muy buena repercusión. Bien. Este lunes y martes son las rondas de negocios. ¿Participan? ¿Con qué expectativas? Sí, sí, la empresa participa como todos los años en lo que sea la ronda de negocios. Ahora justamente parte de nuestro equipo está en la ronda de negocios. Y las expectativas siempre se ven, no en forma inmediata, sino más bien a largo plazo, ¿no? O sea, en contacto. Exactamente. Bien. Bueno, ¿y por qué es importante para ustedes formar parte de la FIT o estar en la FIT? Y es estar en la vidriera. Uno acá hace contacto, se encuentra con gente que a lo mejor solamente vemos por un WhatsApp o por un mail. Entonces, bueno, un poco fortificar las relaciones con nuestros clientes, con los proveedores. Así que es muy importante estar en la FIT para una empresa de turismo.